CR7, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, los tres mejores futbolistas del momento, más allá de que pueda discutirse que alguno más asome para competir. ¿Cómo llegan al Mundial? En lo deportivo y en lo económico. Dicen que alguno de ellos está aguja. Veamos. Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar son considerados los tres mejores futbolistas de los últimos tiempos. En Rusia 2018 tendremos la suerte de observar a cada uno con su selección. Por eso analizaremos su presente para entender cómo llegarán a la Copa del Mundo. Primero debemos considerar que los tres son capitanes en sus equipos. El argentino y el portugués son los máximos anotadores de sus selecciones, con 61 y 79 tantos respectivamente. Pero solo CR7 ostenta el récord de haber jugado más veces por su país. Neymar, con 53 goles, es el quinto máximo anotador de la canariña. No obstante, en este Mundial podría superar a Romario, de quien solo lo separan dos conquistas. Otro campo en el que estos monstruos del fútbol mantienen rivalidad es en el monetario. A sus 31 años, Cristiano Ronaldo vale 120 millones de euros. Mientras que Neymar, con 26, vale 150. Pero no olvidemos que su última venta al PSG fue por 222. Y en la primera casilla, Lionel Messi, que profesionalmente solo ha vestido la camiseta del Barcelona, valorizado en 180 millones de euros. No es coincidencia que los tres hayan debutado a los 18 años en sus selecciones. Es por ello que Messi y Cristiano estarían jugando su penúltimo Mundial, mientras que Neymar tendría para rato.